Aleluya mis hermanos queridos, Cristo nos libertó, ahora nosotros debemos en el nombre de Jesús ir a liberar a aquellos que todavía están atados Ok, es importantísimo, es importante, no hay que ser egoísta en el respecto, ok Estamos atados, Jesús nos libertó, ahora que, tenemos que ir a ayudar a nuestros hermanos Bien hermanos, vamos a comenzar, esta clase es muy importante Todas las clases son importantes, pero esta clase es como autoliberarnos en el nombre de Jesús por supuesto Ok, eso usted va a aprender como usted, usted mismo va a echar a su demonio en su cuerpo o en su familia, ok Básicamente en su cuerpo actualmente, lo que es personal, entonces esta clase es muy clave Bien, vamos a comenzar de rapidez con oración, oración, oración es clave Jesús Nazaret, mi Rey, recibe la honra, la gloria, Jesucristo, tú tan santo, santo eres tu Rey Y bueno, eres bueno, y quiere que todos seamos libres, libres Señor Y santificarnos más y más, porque tú eres santo Red de Reyes, esta clase Señor, que yo sé que es vital, muy importante para tus hijos Rey Que sea, que no sea ninguna palabra, pensamiento mío, sino que sea todo tu pensamiento Toda tu palabra para mí, mi Rey, para que fluya Señor Y hágame Dios, por lo cual fue enviada Santo Espíritu de Dios, como siempre, tu buen compañero acá, siempre guiándonos, trabajando todo ahí Gracias por reorgullirme de cualquier pecado que ha cometido Dios Señor Y tú me haces recordar para seguir la línea tuya, que Señor, que es santidad Gracias, gracias mi Señor, me da a mí a tus ángeles aquí, protegiéndome Nuestros familiares, propiedades y todo, y también los hermanos que están al frente de Jesús Cristo, que si la honra y gloria siempre es tu Jesús, siempre Rey Mi Dios, también tu nombre, yo cualquier demonio que dando vuelta por ahí, en el nombre de Jesús Yo lo ato, lo encadeno, lo he hecho fuera en el nombre de Jesús No tiene ningún derecho legal, ningún permiso legal, ningún demonio a entropecer esta clase En el nombre de Jesús, también le ordeno en el nombre de Jesús Que suelte el entendimiento, demonio de duda, de incredulidad, mentira, engaño Y a fines, los arrancos, fuera en el nombre de Jesús Fuera de ahí, no prometo que ningún demonio esté dando vuelta aquí En el nombre de Jesús, fuera aquí, la sangre de su insuficiente Fuera de ahí, Rey de Rey, el cielo, la honra y gloria tuya siempre Jesús Amén y Amén Bueno mis hermanos, gloria a Dios, seguimos avanzando Esta clase clave, antes de comenzar, antes de desarrollar esta clase Que es clave, hermanos, les sugiero por favor Adquieran todos los libros de este entrenamiento Adquieran todos, necesitamos que sigan entrenando Que manejen todo, y ya no hay excusa Tenemos todos los libros disponibles Recuerden, tenemos todos los libros disponibles hoy en día Todos, gracias a Dios ya Gracias al Señor que nos ha dado la herramienta para que todas las clases están ahí Veanlas, porque necesitamos que usted aprenda bien liberación Y necesitamos que también usted vaya después también a enseñar a otros a ser libre A liberar y a enseñar a ser libre, ok Necesitamos que ustedes hagan conferencias de clases O una, dos, tres personas juntos Ustedes, y arranquen para una ciudad, un pueblo Y den conferencia, den conferencia de liberación Que es uno de los objetivos que hay, mi hermano, ok Eso es muy clave Bueno, bien, esta clase Esta clase es vital Y es necesaria porque he visto que muchos Todavía Bueno, no están en nivel avanzado Gloria a Dios por eso Pero aún así He visto que algunos que están en nivel avanzado No han hecho, o sea Quieren, necesitan ayuda Piden liberación Y pedir ayuda no es pecado Y eso deben hacerlo Todos debemos hacerlo Pero a estas alturas Debemos también manejar lo que es autoliberación Y esta clase Esta clase en particular Es una clase en donde usted va a aprender Usted mismo A hacerse una autoliberación exhaustiva Paso por paso Esto es clave, ok Esto es clave Recuerden que siempre son Los demonios van A veces por derechos legales Derechos legales que tienen ellos sobre nosotros Porque el nombre de confesar es un pecado Entonces es clave Tiene un dolor usted Y una enfermedad Cualquier cosa Busque siempre la raíz Que pecado que pasó Cualquier cosa Un problema Lo que pasó Siempre buscando la causa Porque está esa enfermedad Y que su hijo Hay un demonio ahí Entonces es importante Ok hermano Siempre, siempre Y después que renuncie De lo que sea Usted en el nombre de Jesús Expulsa al demonio Fuera el demonio Y te va Fuera, fuera, fuera Te va a enfermedad Te va a toda la causa En el nombre de Jesús Ustedes saben esto A estas alturas Ustedes deben saber Esto guerreros Ustedes son guerreros Deben saber esta parte Bien, pero entonces Esta liberación Esta autoliberación Y una autoliberación Que es personal Y ustedes deben hacerla O al menos Saben cómo hacerla Ok Bien Una de las cosas Primero que la persona Que usted Hablamos de usted Si usted va a hacer Usted va a hacerse La autoliberación Es Vamos a buscar aquí Recuerda que La autoliberación La tengo ya En los libros Ya realizado Recuerda que hay libros Ahora Ok En los libros Es Es usted Concientizarse Sin ser Ser sincero Consigo mismo Esa es una de las cosas Primero que usted debe hacer Ser usted Ser sincero Con respecto a sí mismo De pecados Cosas que usted ha hecho O sea Hacer un recordero Y todo eso Es muy importante Mi hermano Ok Hacer eso Si Si porque Para que engañarse Para que engañarse Otro punto Que usted debe tener en cuenta Se lo digo rápido Porque recuerden Que ya estamos En el avanzado Y yo no vale Mucha teología Porque ya Gracias a Dios Ya Vieron muchos cursos Ahora de 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 liberación Pero con base Con Con biblia O sea que aquí No voy a No voy a tanto Andar la parte bíblica Ok Bien Entonces usted también Otro punto que usted debe hacer es Identificar Ok Usted se hace Una 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 Sinceramente dice Bueno voy a Hacerme una liberación Yo voy a Hacerme una liberación Voy a A A A Estar Ser sincero Con consigo mismo Yo no voy a engañar Quiero ver Que es lo que hay por ahí Y Para echarlo Ok Entonces es importante Usted eso Y el segundo punto es Cuando usted ya Hasta empieza ya Eso es Identificar Cuál es Esa Ese problema Esa raíz Cuál fue la causa Y entrar a educar Ay que eso yo lo hice Porque Esto me parece Esto fue que yo Hace año Tal 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 Ok Tal es cosa Recuerde que Cada pecado Nos cometemos Hemos Cada pecado Nos cometemos Hemos Entran Lo más seguro Que entran Demonios Bien Otra cosa que usted debe hacer También aparte de identificar Es Usted buscar un lugar Solo 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 Un lugar En su cuarto En su sala En su casa Solo En su oficina Usted solo Tranquilamente Dedíquele Que tenga usted El tiempo disponible Dos Tres Cuatro Cinco Hora Que el tiempo Usted no lo apremie No que tengo que hacerlo En dos horas Porque tardan No Usted que tenga Necesitamos que usted Relajado Bien relajado Mi hermano Eso es muy importante Un lugar tranquilo Otro punto Otro punto Que usted va a hacer Es Es Usted va escribiendo Si es posible Va escribiendo Cada Cada cosa De su vida Ok Para que no se lo olvide Por ejemplo Yo Yo cuando Eh Cuando Cuando Conociste el ministerio Aprendí De esto Yo una cosa que hice fue Es Autoliderarme Que pasa Que yo sabía Que Que yo fui Una persona Que Que contaba en el mundo Fui muy fornicaria O sea Tuve muchas Eh Novias Mujeres Que hice yo Yo me senté Un día en la mañana Y Cogí un lapicero Un lapicero Una pluma Con un cuaderno Y empecé A apuntar Todos los nombres O Si no me acuerdo De un nombre Algo parecido Con las mujeres Con que yo Estuve Desde Desde que empecé Entonces yo empecé Uno por uno Uno por uno Uno por uno Porque una de las partes Cuando la persona Es Es así Promiscua Tienen Esa 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 cosa Es lo que Que ahora muchas Ataduras Ataduras Demoníacas Sexuales Que hay que romper Entonces Y renunciar Entonces yo ahí Me senté Y una por una Iba renunciando ¿Cómo renunciaba? Como usted Usted ha enseñado En el curso Usted Uno confiesa el pecado Renuncia ese pecado Y luego va expulsando Entonces Usted puede hacerlo Yo lo hice Uno por uno De cada persona Cosa que hice yo La parte sexual Iba renunciando Perdonando Prendiendo el perdón a Dios Por ese pecado Y luego iba expulsando ¿Ok? Y se manifestaban Los demonios Como salían Por brazos Se manifestaban Entonces Y va ahí Y va ahí Y va ahí Uno por uno Usted también puede hacerlo así Usted puede hacerlo Va renunciando Y va expulsando El demonio Uno por uno O usted Primero renuncia A todos A todos Pecado Y toda la cosa Y luego hace Renuncia Expulsión general De todos los demonios Que se le entraron ahí Entonces Hay uno Usted puede empezar Uno por uno A veces Usted empieza Renunciando Y quiere hacerlo Quiere hacer La expulsión Ya de último Después de haber Renunciado Pero sucede Que cuando empieza A renunciar A veces El demonio Se le manifiesta Enseguida ahí Entonces usted ¿Qué? Expúlselo No espere No Tengo que renunciar Para no Usted Expúlselo En el nombre de Jesús Te vas Con todo tu reino Entonces Es importante Que ustedes Lo hagan Mi hermano Es importante Que lo hagan Muy clave Que entonces Vayan siendo Ustedes Uno por uno Renunciando ¿Cómo renuncia A uno? ¿Cómo renuncia A uno? Uno va Por ejemplo Si fue La parte De Depende Al pecado Hablando Del caso Acoso sexual Uno dice Señor Te pido perdón Padre Porque yo Hice Hice acto Sexual Con 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 Josefina Con Perencina Con lo que sea Yo hice Acto sexual Señor Y pecado Padre Yo en tu nombre Y rey Perdóname Yo confieso Ese pecado En tu presencia Renuncio Ese pecado Y me aparto Ese pecado Y te pido Que perdonen En el nombre De Jesús Cristo Gracias Jesús Por perdonarme Lo acepto Ahora demonios Relacionados A esta A esta mujer Lloran En el nombre De Jesucristo Yo a ti No te quiero No te acepto Te rechazo En el nombre De Jesús Ya viste Que esta persona Ya fue pecado Ya el Señor Me perdonó Lo confie Así que En el nombre De Jesús Recoge Estas tus cosas Y te marcha Aquí En el nombre De Jesús Fuera Fuera Y fuera Si te estás aquí Con mis hijos También Te lleva Todo tu demonio En el nombre De Jesús Tu reino Fuera Fuera No te puedes Caer aquí En el nombre De Jesús Fuera Fuera Aquí Ok Entonces Igual Usted va Aplicando Ya lo que Usted Ya usted Aplica ahí Como si usted Fuera A hacer Liberación A una persona Ok Igual Entonces Usted va Así 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 Uno por uno Mi hermano Funciona Funciona Usted Siente Asiento Más Liviano Más Liberado Y ahí Va Uno por uno Y así Igual De falta Perdón Si usted Perdona Alguien Usted Perdona Ante El Señor Perdona O llama A la persona Y le pide Perdón Como en los libros Te acuerdas Todas las informaciones En los cursos Incluso en el nivel Avanzado Todos están ahí Usted Le pide Perdón A Dios Usted Pide Perdón A la persona Porque usted La ofendió La ofendió Y le detalla Y luego usted Hace eso Ya usted En su casa Pras Echa al demonio En el nombre De Jesucristo No demonio Pero persona Perdona Así que te va Hace en el nombre De Jesús Ya ahí va O si usted No ha perdonado O si usted O si usted Fue que le hiciera un daño Tú tienes que Perdonar Entonces usted Perdona Ok Entonces ahí va Usted Tiene que Hacerlo De una forma Lenta Es posible Que usted Ese mismo día No se acuerde De todas las cosas Que usted hizo en el pasado Pero Si usted La hace Si usted Al cinco Diez días Un mes O al año Se acuerda de algo Usted renuncia Y va a sacar Los demonios Ok Eso Esto es muy importante Lo importante Que lo haga usted Entonces Usted va escribiendo El otro punto Es Usted De confesar El pecado Confesarlo Como le expliqué Ahora confesarlo Renunciar Ese pecado Y expulsar Así sencillo Entonces Los puntos Son ahí Es Incluso En orden Usted Primero debe Concientizarse De eso De que usted Va a ser liberado De que usted No se puede Engañar El otro punto Es sincerizarse Que es lo mismo Que es su sinónimo El otro punto Es identificar Identificar Cuál es Esa causa El pecado La cosa Esa que puede Identificarlo Lo otro Es escriba Escriba eso Para que no se lo olvide Porque de pronto Son tantos Que se lo va a olvidar Usted va Lo otro punto Es Confesar Ese pecado Renunciar Ese pecado Y expulsión Y expulsión Y recuerden También Que después Que hagan Todo eso Ustedes Tienen que Mantener Esa liberación Y ahí está El curso Ahí está La clase De cómo mantener La liberación Entonces usted aplique Lo que es Cómo mantener La liberación Porque la liberación Es un proceso Y se obtiene Pero también se mantiene O sea Tiene que cerrar Puertas Tiene que dejar Muchas cosas A usted Y eso lo enseño También en los cursos Entonces Esa es una clase Es la forma Usted Usted Se hace Autoliberación Ok Entonces Eso usted Lo tiene En cuenta Otro punto Que usted Debe en cuenta Es Ahora que ya Tengo Ya están Un libro Todo eso Tengo Todos los libros Ya que no hay Cosa Que usted No va a aprender Otra cosa Que usted Que debe Hacer Y leer Y es para Su ayuda Y en el curso Está Es el Usted En el El formulario El formulario De liberación Pero El formulario En sí Usted debe Llenarlo O guiarse Por el formulario Pero Como tenemos Una clase Del formulario Una clase Completa En donde Voy Aparte De los puntos De las preguntas Formulario Ahí voy Explicando Paso por paso El formulario Entonces Esa es la mezcla De que usted La Estudie Porque usted Le va a facilitar Cuando Porque Le va a facilitar La liberación Entonces Voy a colocar Aquí una parte Pequeña Para que tenga Usted idea De la importancia Que también Usted también Vea la clase Del Ostenario Formulario Domenico Que se la voy Colquita Por aquí Vean Es muy importante Todo esto A usted De facilitar Bastante La liberación Por ejemplo Ahí está Esa clase Ahí no Parezco Esa clase Que está En nivel Avanzado Escuchen Parte de la clase De la importancia De esto De los santos Gregorio Lo que sea El nombre Gregorio Muchos Han cortado Su nombre O el demonio San Gregorio Porque la madre De la trance En el Gregorio O le pidió O le pidió Ayuda San Gregorio Que los santos Que ayuda Que no se que Que le cura Y como Le pide ayuda De hecho Queda pago El demonio Se me recuerda Que la persona Ahí Que hay que sacarlo Entonces Ojo los nombres Pregunten A los padres Investigen Ese nombre El nombre De usted Tiene que su nombre De usted Incluso También El segundo Nombre Cuando le coloca A usted Pedro De los santos Por ejemplo Ojo De los santos O todo Bien Entonces En esa clase Que es muy importante En esa clase Usted Lo va a usted A ayudar A identificar La causa De por su enfermedad O lo que sea O sea O sea Va guiándolo Ahí Porque Ahí Usted va a aprender Que Usted va a se va Autonalizar Su nombre Recuerde Ok Yo me llamo Ah Que yo me llamo Yo me llamo Como dije aquí Gregorio Yo me llamo O yo me llamo Benito Benito Ah Pero es que Mamá Que eras Mamá Era debo Mamá Yo la traba Otra Era un santo Que se llama San Benito Entonces Mamá Fue que me puso Ese nombre Por San Benito Me lo trajo De ahí Ah Ya Ya Ok Entonces usted va Ahí mismo Ya usted Ya se hace un análisis Usted encerra su cuarto De lo que sea Y ya renuncia A ese demonio Y lo expulsa En el nombre De Jesucristo Bien La importancia De estas clases Esta clase es clave De cómo aprender A uno A autoliberarse Entonces Es una combinación Usted tiene que Ver esta clase Lógicamente La viene aquí Y también ver Las otras clases Que están Del formulario El formulario es clave Que incluso Ya está el libro El formulario Escúchame un poco Un poco más De este formulario Para que usted Se den cuenta De esto Por favor Los santos Mire Ese santo ¿Dónde qué pasó? Josefina María Miren ese María ¿Dónde se dice María? De pronto Fue la Virgen María Y como se dice María Se ha ido a la tría Y hay demonios Ahí Hay que expulsarlo Y así Deseamente Tiene que investigar Usted El nombre ¿Ok? Entonces Cuando usted va a hacer Liberación Esa persona Dice Aquí hay algo raro ¿Ok? Y de hecho Como ustedes ven Únicamente El nombre de Jesús El demonio de San Gregorio ¿Qué tal? Está ahí Sale ahí El nombre de Jesús Y ahí se presenta Aquí estoy Si es que me lo entregaron Entonces así Y esos testimonios Están en mi página Internet En YouTube Ahí Precisamente Ayer Ayer Una liberación Que practicó Una de las hermanas Guerreras acá Al ministerio En donde encontró El demonio Confía El demonio Encontró Wow Se me olvidó El nombre El demonio Encontró Y era porque Él La La señó Incluso Bueno Eso fue un cuento Y en donde El demonio Dice que entró Porque la mamá La mamá Lo llamó Lo llamó Porque lo vistió Del santo ese Tremendo A ver si lo consigo Ustedes aquí Como Ella me escribió Incluso Me escribió La hermana Me escribió El santo ese Entonces son cosas Son cosas Que usted debe manejar Y usted como liberador Usted como gente Gente liberador Que Dios está usándolo Debe manejar Para poder facilitar A usted Su liberación Y todo Aquí A ver si consigo Aquí Si Muchos de ustedes Escuchaste el nombre Que se llama El demonio El santo San Martín San Martín De Porres De Porras Ok El demonio El demonio San Martín De Porras Era que Lo han vestido Habían usado Habían idolatrado A San Martín De Porras Entonces Ahí Por eso Es importante La importancia De usted Saber el nombre Y muchas cosas De su vida Para que usted Sea libre Liberado Bien Entonces Aparte de que usted Ve este curso Esta clase Del formulario Que es clave Que tanto Que ya hay un libro Hay un solo libro Para esta clase La clase Del formulario No está el formulario En sí Y está la explicación Uno por uno De cada pregunta Que yo hago ahí Y esta es vital Que todos ustedes Tengan esta información Ok Bien La ventaja Es que ustedes Como están en este curso Ya avanzado Ya han visto O van a ver Esa clase Entonces Aparte de que usted Se hace el análisis Autosactivo Todo usted mismo Que usted va a hacer Libre 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 Usted Hay otra clase Que también tengo Que usted Debe hacer Debe tenerla Siempre presente Y hágala Por favor Hágala Hágala Que es La de Dos horas De liberación Ahí está En donde yo estoy Ahí Orando Haciendo liberación Tan 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 Usted Usted viene Después que haga Todo usted Su autoridad Personal Y todas las cosas Con formulario Y todo Entonces usted Se sienta usted Hermano Para mí Que siga lo hagan Seguido Otro día Y usted Empiece A recibir Estas oraciones De liberación Que tengo Ahí Para ustedes Escuchen algo Parte por favor Escuchen algo Por favor Bendiciones A todos ustedes Vamos a adelantarlo Del ministerio Liberación Ahí está Vamos a adelantarlo Pida Con el número De ellos Entierros Altares Con todo lo que sea Todo lo que haya sido Todas En el número De Jesús La saludo Todo lo que haya sido De las penas De las penas De las penas De las penas Todas En el número De Jesús Las anuló Las canceló Todas Todas las brujerías Todos los ataques En el número De Jesús Son anulados Cancelados En el número De Jesús Y si hay escrito Humano Por ahí Escondido Por ahí Entonces Son dos horas De De liberación Entonces Se senta ahí Y te pesa ahí A recibir 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 Mi hermano Y liberado Y así va Debilidad Cansancio Cáncer Tumores Quistes Cuárdulos Hemorroides Impulsando Fuera de ahí En el nombre De Jesucristo Fuera Se acabó Se acabó No se cae Ningún solo Demuno Ahí En el nombre De Jesús Suéltelo Suéltelo En el nombre De Jesús Suéltelo Se van Para dentro Del abismo En el nombre De Jesucristo Ahí van Entonces Son hora y media Esto es de gozo Tremendo El cielo Para todos ustedes El Espíritu Para todos nosotros Todos nosotros Estos Liberar Entonces Con esta clase Mi hermano Usted Queda libre Y queda sano Además Usted puede también Entregar esta información Este video Esta clase Bueno Díganle al mundo Que se inscriban Al mundo entero Para que también Se hagan autoliberación Hagan autoliberación Que es muy importante Wow Tremendo Hermano La verdad que esto Es una gran bendición Es una gran bendición Esta clase Así que ustedes Ya hoy aprendió Y pongan práctica Esta información Usted Debe ser libre 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 Pero libre En el nombre de Jesucristo Para que ayude a otros A ser libres Que es uno de los objetivos Que hay Ayude a ser libres Y usted Ir de dos en dos Tres en tres O uno solo Y monte conferencias Vaya pueblos Arme Arme su Su campaña De conferencia De liberación Vaya Ya están haciéndolo Muchos ustedes Gracias por eso Y esa es la clave Ok no Bueno hermano querido Entonces Esta clase Ya saben La forma para que ustedes Se hagan autoliberación Usted es un guerrero Y tiene que manejar La parte De autoliberación En el nombre poderoso De Jesucristo Para honra Y gloria De él Aquí eran todos los libros Toda esta información Están los libros nuevos Que estamos Haciendo Que hay todos En el libro Este que está aquí En nivel avanzado Que es más práctico Recuerda que tiene En el nivel avanzado Ya todo final De los cursos No con el final Porque tomar Más cosas que faltan Por revelar Son en parte de Dios Pero ahí vamos ahí Ok Para honra y gloria De Jesús Bueno Bendiciones mi hermano Pues chao Bendiciones ahí Cristo libera Estamos juntos Y en unión En unión Amén Decidí Llegaré Amén A las naciones Ok hermano pues Como Cristo nos manda Como Cristo nos manda Y al caído Levanta Que Cristo libera Solo en mi vela Solo Cristo libera Ustedes como regalo Denle a sus amistades Este paquete de información Denle estos libros Aquí armaron libros Y entren en estos libros De autoliberación De la hora y media De dos horas De liberación Y también La El formulario El formulario Es la clase Formulario La clase Formulario No formulario en sí La clase Formulario Que incluso Ahí también También formulario Ok Bueno Ahora sí Me despido Bye Bendiciones Nos vemos pronto En la próxima clase Bye 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 Bye